El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que se tomarán medidas económicas para sobrellevar las consecuencias que genera la propagación del COVID-19 en el país. Estamos pensando en los más vulnerables y por eso vamos a dar un giro adicional durante la vigencia de esta emergencia sanitaria para el programa de Familias en Acción. Estamos hablando de garantizarle un ingreso adicional a más de 2.600.000 hogares. Duque también dijo que los beneficiarios de los programas Jóvenes en Acción y programa Adulto Mayor se favorecerán de igual manera por el giro adicional. El jefe de Estado sostuvo que se debe priorizar la atención de las solicitudes del sector salud para poder enfrentar la pandemia. Tenemos claro que la primera prioridad que tenemos que enfrentar es atender las solicitudes del sector salud para poder proteger y enfrentar la pandemia. Por eso quiero empezar por agradecerle a todos los profesionales de la salud, a todos los médicos, enfermeras, personal de soporte que están trabajando todos los días porque ellos son héroes y heroínas en esta coyuntura. Dentro de las órdenes dadas por el presidente, se anunció la aceleración de la puesta en marcha del esquema de punto final para inyectar liquidez y alivio financiero a las personas naturales y empresas como la refinanciación de los créditos. Duque Márquez ordenó además la reconexión total del servicio de agua sin costo a todos los ciudadanos que estaban en Mora.